No tenemos problema de abasto, hay suficiente maíz, frijol, leche, hay alimentos en Diconza, en Diconza, para abastecer todas las tiendas. Este es un proceso que se viene atendiendo desde hace dos años ya, casi dos años, año y medio, cuando empezó la denuncia. Sí, pero la denuncia inicial, cuando se empezaron a detectar estos fraudes, fue en el 21. Entonces, esto es otro asunto, ahora hay abasto suficiente y se va a seguir atendiendo las tiendas.